Por estar por allá, ya hemos cumplido, amén, con la misión, amén, acá, aleluya, mi alma adora del Señor, y bueno, mientras el día dure, hay que seguir trabajando, aleluya, saludos de la iglesia donde perseveramos, amén, iglesia y amén de contarse de allá en la libertad, allá en Puerto Rico, amén, y mi pastor Alicia Luis también está contenta por lo que Dios sigue haciendo, amén, aleluya, mi alma adora de Dios, así que vamos a la Biblia, hermano, queremos hacer el tiempo, vamos a la Biblia, Bendito al Señor, a la Biblia, aleluya, bendito a Dios, alvore a la Biblia, 140, alvore a la Biblia, aleluya, bendito a Dios, a la Biblia, aleluya, bendito a Dios, bendito a Dios, por eso estamos aquí, hermano, porque lo amamos y porque queremos irnos con él, aleluya, salmos 125, verso 1, mi alma adora a Jesús, lo puede adorar mientras pasa a las páginas de la Biblia, Gloria a Dios, Gloria a Jesús, mi alma adora el que vive en la Biblia, Aleluya, Salmo 145-1, Gloria a Dios, Gracias, Aleluya, Gloria a Dios, Amén, Amén, Aleluya, la palabra será en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que no se mueve, sino que permanece para siempre, vuelvo y leo el verso, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, Padre, te damos la gloria, la honra por tu palabra, Dios mío, no te pido que me quites, Señor Dios mío, que me uses para tu gloria, Dios mío, gracias por este hermoso privilegio que nos regalas en esta noche, Dios mío, de compartir tu palabra con tus hermanos, con tus hijos, Dios mío, con esta casa, Padre mío, gracias, mi Señor, por este hermoso privilegio de poder hablar de tu palabra, de tu grandeza, de ti, mi amado Jesús, gracias, Señor, gracias, mi amado, nos encargaremos de darte la gloria, porque es tuyo, mi amado Jesús, amén, 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 gloria al Señor, aleluya, amén, 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 amén a confiar, volver a tener fe y seguridad en el Dios que decimos que eres el mismo. Los tiempos han cambiado, pero Dios no cambia más. Dice la Biblia claramente, que Dios no cambia, Dios es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Aleluya. Dios es el mismo de Elías, de Moisés, Aleluya, y Abraham, el mismo Dios de esos hombres, es el mismo Dios que amén. Usted hoy en día en la iglesia, Aleluya. Pero la iglesia ha perdido el norte. No es lo mismo predicar del Dios de Elías y del Dios que descendió a fuego al Dios que te visita. Aleluya. Aleluya. Háblan de un Dios que no conocen. Aleluya. Por eso la Biblia habla claramente. Aleluya. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, entró a una ciudad y le dijo, ustedes le sirven de un Dios no conocido. Aleluya. Porque adoraban muchos dioses, pero al Dios verdadero, al Dios que nos salvó, al Dios que murió por ti. Por mí, hermanos, no lo conocían. Aleluya. Y ese es el problema de este siglo XXI, hermanos. Hablamos de un Dios que no conocemos. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Decimos por nuestros labios que conocemos a Dios, pero por nuestros hechos nos lo negamos. ¡Ay, santo! ¡Vamos! ¡Poderoso! Aleluya. Y ese es el problema de este siglo XXI, hermanos. Dios nos llama a ser sal y nube la tienda. Aleluya. Y eso no se puede perder, hermanos. Aleluya. Porque nosotros estamos encargados de darle sal a un mundo que está sozo. ¡Vive! ¡Vamos! Yo no sé si usted se come la comida sin sabor. ¡Ay! Yo solo menos no me la puedo perder. ¡Ay! Tiene que tener, a ver, buenos condimentos, buenos sabores para yo poderme comer una buena comida, hermanos. Aleluya. Y mi iglesia está llamada a darle sabor al mundo que ha perdido el sabor. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Y mi iglesia ha perdido el norte a darse al Cristo de la gloria. Aleluya. Y nos llamaron, hermanos, a hacer la sal del mundo. ¡Amén! ¡Aleluya! Porque si no, amén. Mira si la vida no es tan profunda, te dicen que si la iglesia no sale a nadie, amén. ¿Con qué será salada? Aleluya. Será huyada por todos los hombres, hermanos. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Y lamentablemente en muchos lugares, hermanos, la iglesia está saliendo. ¡Amén! ¡Vive el Señor! ¡Aleluya! 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 ¿Por qué? Porque ha perdido la esencia que tenían estos hombres. ¡Aleluya! Estos hombres tenían, amén, una intimidad seria con Dios. ¡Aleluya! No jugaban con Dios. Estos hombres conocían a Dios. Estos hombres eran fiel, eran obedientes, eran íntegros, hermanos. ¡Aleluya! 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 Porque Dios estaba con ellos. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 Y es triste y lamentable los tiempos que estamos viviendo, pero la Biblia está clara. La Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Matos 24, lo habla claro. ¡Aleluya! Que el amor de muchos se iba enfriar. Por eso ya la gente no ora. La gente ya no busca ni ojos. ¡Aleluya! La gente ya no quiere saber de Dios, hermanos. Porque estamos en un tiempo de frialdad. Y luego de ese tiempo, hermanos, usted tiene que marcar la diferencia. ¡Aleluya! Porque se ha metido una frialdad terrible en este tiempo, hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no nos llamaron a retroceder. No nos llamaron, hermanos, a detenernos. La iglesia no está para retroceder. ¡Aleluya! La iglesia no está llamada para detenerse. ¡Aleluya! Si usted se quiere detener, eso es el problema de usted. ¡Aleluya! La iglesia nos dice claramente que nosotros no somos de los que retrocedemos para bendición. ¡Aleluya! Sino de los que tenemos fe para presentación de alas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es Dios! Alabados a Dios, aleluya. Los llamamos a perseverar. Aleluya. Claramente el texto que leí dice que los que confían en Dios va a ser como el nombre de Dios. Que no se mueven, hermanos, sino que permanecen, permanecen para siempre. ¡Aleluya! Dios no nos va a retroceder, sino nos llamó a permanecer. ¡Aleluya! ¡A no moverlos, hermanos! Como dice el santo, no le obtiró. ¡Aleluya! Que el gusto florecerá como la palmera. y una palmera, hermanos, se puede mover de izquierda a derecha, pero no va a mover de su lugar. ¡Aleluya! Porque quien está ahí se profunda. Y la iglesia ha perdido la raíz. Se ha vuelto, hermanos, está en la red. Pero, ¡Aleluya! Cuando hay cosas que se mueven, la iglesia se campalea. ¡Aleluya! Bendito sea por la ley de Dios y tenemos que volver a esa firmeza. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Esa es la firmeza que tenemos que volver. ¡Aleluya! La gente se ha conformado en este tiempo de danzar, hablar el lenguco, correr. ¡Aleluya! Pero cuando llega la tentación pierdan y se caen. ¡Ay, vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi alma, yo conozco gente que no danza, que no habla el lenguaje. ¡Aleluya! Pero cuando se paga de frente la tentación, hermano, le pasan por encima. ¡Ay, vamos! Porque tienen relación. Amén. Gloria al Señor. ¡Aleluya! La permanencia no viene, hermano, en cajitas de colores. La permanencia viene en secreto. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y en los momentos malos es que se demuestra verdaderamente la relación que usted tiene con Dios. ¡Aleluya! No es en los momentos buenos, hermano. ¡Aleluya! Y en este tiempo que estamos viviendo, hermano, tiempos, amén, de arrebatamiento, tiempos donde Cristo en cualquier momento ha de venir, hermano. Ese es mi anhelo. Yo me quiero salvar, yo no soy usted, hermano. ¡Aleluya! Pero si usted está aquí es porque usted también quiere ser salvo. ¡Aleluya! 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 ¡Sí, señor! ¡Aleluya! Yo sé que, a ver, si usted está aquí es porque usted quiere escapar de este mundo mal y perfecho. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya! Porque si no, no estuviera aquí. Porque aquí nadie ha visto a Dios. ¡Aleluya! No lo vemos, pero lo sentimos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y sentimos esa seguridad de que cada día que van pasando los días, más se acerca esa avenida, hermano. Más pronto vamos, hermano. ¡Aleluya! 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 No es en vago, hermano, lo que usted está haciendo. Y gente que piensa, estoy aquí perdiendo el tiempo, no veo nada, no veo respuesta, no veo nada, hermano. ¡Permanece! Dios te llama a permanecer. ¡Vea o no vea! ¡Oiga o no oiga! ¡Te llamamos a permanecer! Porque aquí no le servimos a Dios ni por lo que oímos ni por lo que vemos. Aquí le servimos a Dios, hermano, porque hay un alma que salvar y un infierno que escapa. ¡Maravilloso! Hay un cielo que ganar y un infierno que escapa. ¡Yes! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Aleluya! Y nos llamaron a permanecerle. Por eso la Biblia claramente dice matados 724. ¡Aleluya! Habla de dos casas. ¡Aleluya! Una que estaba en la roca y otra en la arena. ¡Ay! Ya dice a Miguel, cualquiera que oye esas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente quiere venir haciendo un hombre sabio. ¡Aleluya! Un hombre hacedor de lo que está oído. ¡Aleluya! Porque qué triste que la gente escucha las palabras pero no las practica. ¡Ay! ¡No la vive! Son pocos hermanos los que son hacedores de la religión. ¡Vive el Señor! Porque para poder ser hacedor de lo que estamos oyendo tenemos que tener relación con el Dios que hago. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque la palabra es espíritu, hermanos, y para poder vivir esta palabra, hermanos, tenemos que estar llenos de la palabra del Espíritu Santo. ¡Amén! Y la gente hoy en día quiere vivir para Dios, tiene buenos deseos, tiene buenos hermanos, amén, y se esfuerza para querer vivir para Dios pero no tiene relación. ¡Ay! Es imposible maravilloso. no poder cumplir con lo que está escrito aquí sin relación con Dios. ¡Ay, santo Dios! Es imposible. ¡Amén! ¡Aleluya! Aquí hay que llenarse del Espíritu Santo, hermanos. ¡Aleluya! Los apóstoles y los hombres que Dios escogió en la Biblia llegaron a ser los hombres que fueron porque se llenaron de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y en este tiempo, hermanos, se ha perdido la intimidad con Dios. Es triste y lamentable ver la juventud, hermanos. ¡Aleluya! En este tiempo, hermanos, ¡Aleluya! Bendito sea Dios, ya no quiere orar, no quiere hacer nada. ¡Aleluya! Mañana viene al culto que te toca cantar. Son los primeros que están en el culto pero cuando le dicen vamos a orar, vamos a orar, ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Ese es el enfoque! ¡Gloria al que vive! ¡Aleluya! dice la Biblia en hebreo que los apóstoles murieron esperando las promesas los apóstoles nunca vieron las promesas pero ellos perseveraron y lucharon porque anhelaban hacerse algo maravilloso cuando tú tienes un deseo de poder encontrarte con aquel hombre que caminó contigo tres años y medio se fue a las nubes que se quedaron mirando en el capítulo uno de los hechos y bajaron dos años y le dieron que ustedes miran ese mismo Jesús que se está yendo va a volver gloria a Dios aleluya ahora no estábamos solos y los anheladieron ese mismo que está subiendo va a descender aleluya poderoso Dios y le dio la certeza y la seguridad de que iba a volver por ellos hermano y ellos también tuvieron ese deseo ese anhelo que nada de lo que se desparaba en el camino los detenía, seguir mirando en blanco enfocado en ser salvos hermano la Biblia claramente dice que ellos murieron sin ver la promesa pero murieron hermano con el deseo de que iban a ser arrebatados de que iban a ser levantados hermano aleluya bendito sea el poder de Dios porque cuando usted tiene ese enfoque ese deseo ese anhelo esa pasión no lo detiene nada hermano y es que se necesita de gente así gente indetenible gente que esté preparada para donde está para ellas a donde se dirigen amén aleluya aleluya gracias señor y el norte de todo amén como pueblo de Dios es el salvo amén y cuando yo tengo ese norte aleluya no hay nada hermano que se nos pare en el camino que nos haga detener santo tú eres papá porque estos hombres les servían a Dios no por lo que Dios les había dado o lo que Dios estaba haciendo en ellos sino porque ellos querían ser salvos ese era el norte de los apóstoles y de los hombres que Dios engogió en la Biblia hermano aleluya no porque amén vieron poder y vieron a Dios haciendo cosas y le dio ministerio hicieron cosas terribles para la valora de Dios hermano sino que su norte era ser salvos aleluya el Pablo claramente dice en Filipenses capítulo 3 dice yo no pretendo haberlo alcanzado alabanza aleluya un hombre amén que había fundado un montón de iglesias un hombre hermano con una profundidad terrible amén con Dios no ha habido ni habrá un hombre como el apóstol Pablo hermano un hombre de profundidades un hombre que tenía amén que Dios lo usaba de verdad un hombre lleno de gloria un hombre que caminaba con Dios hermano y dijo yo no pretendo haberlo alcanzado todo aleluya mi alma no la vio porque es que su norte hermano no era lo que él había conquistado o lo que estaba viendo aleluya mi alma dijo que su norte era el cielo todo lo tengo por basura para ganar a Cristo ay santo ese era el norte de Pablo hermano soy gloria a Dios y si él se hubiera parado en una sinagoga que significa un templo un lugar donde se adora a Dios él podía gloriarse levanté levanté cuatro y dice esto dice aquello nunca se lo dio hermano porque su norte no era ese su norte era ser salvo aleluya su norte era ser salvo hermano nada de lo que le sucedió ni los latigazos ni meterlos presos ni nada de lo que le sucedió lo detuvo alcanzar la salvación aleluya 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 amén gloria a Dios y la conversión de Saulo fue tan real hermano que dice la Biblia que nunca retrocedió que lindo que Biblia no registra que Pablo se apartó en ningún momento se apartó hermano Saulo murió con las botas puestas alabamos a Dios gloria a Dios verdaderamente él cogió el evangelio en serio hermano porque verdaderamente Dios se lo metió por dentro hermano y lo cambió de ser asesino de ofrecer a Cristo y el evangelio se convirtió hermano en un apasionador de gloria de Cristo hermano donde quiera que se parara hablaba de Cristo y le decía a la gente escapa por tu vida porque él vuelve otra vez ay santo aleluya que Dios cambie y liberta el apóstol Pablo un ejemplo grande hermano asesino y un hombre perverso y malo aleluya se llenó de amor de pasión por ese Cristo hermano que donde quiera que se paraba hablaba de él que lindo maravilloso aleluya aleluya gloria a Dios ese es el norte Carlos ese es el norte no hay otro aleluya el derog profético sigue confiando hermano las señales por todas partes siguen sucediendo hermano y nos están dejando ver que el Cristo está ahí cerca aleluya tocando la puerta hermano aleluya y eso nos deja ver que entre más se acercan los días y los tiempos y los meses y los años aleluya y las señales por todas partes hermano nos están dejando ver que pronto el deseado de las naciones viene por su iglesia hermano aleluya y yo me esfuerzo por verlo hermano hay que esforzarse día a día para poder alcanzar ese regalo ese galardón hermano como dice Hebreos capítulo 10 verso 35 no perdáis la confianza que es nuestro grande galardón aleluya un galardón es un regalo hermano que nos van a entregar en el cielo por mantener nuestra confianza en él gloria a Dios gracias 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 por eso leí este verso bíblico hermano porque el que tiene confianza no se mueve permanece no hoy ni mañana ni pasado permanece para siempre amén aleluya eso está hablando de identidad aleluya que vamos a ser salvos esa es la identidad de la iglesia yo veo camino porque sé que más adelante viene un hombre aleluya que se fue a preparar modadas pero que vuelve aleluya que lindo gracias señor aleluya y alma adora a Dios porque esto es como las bodas hermano cuando una pareja se va a casar posiblemente el padre o el tío o alguien de la familia lleva de la mano a la novia para entregar lo que al esposo aleluya y quien es ese hermano el Espíritu Santo es el que lo va a entregar el amén a Cristo en las nubes hermano aleluya por eso tenemos que estar llenos del Espíritu porque la Biblia claramente dice en Efesios capítulo 5 verso 27 amén que Dios viene a buscar una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga hermano ninguna cosa semejante aleluya y no podemos perder la llenura maravilloso tú eres papá que lindo es el Señor gloria alabamos a Dios gloria a Dios y es importante que la critican ahora hermano esto lo llaman emoción coger danzar y hablarle el lenguaje hermano y que Dios se mueva ahora para muchos lugares es emoción vive triste la realidad hermano aleluya y esto pasó en el libro de los hechos amén cuando estaban en el aposiento alto dice que el día hay como 120 aleluya y todos estaban unánime juntos pensando en una misma cosa orando y clamando por una misma cosa descendió un viento recio llenó la casa se llevaron todo del espíritu y se levantaron gente oh gloria ay santo el noven de Dios siempre ha sido atacado hermano si usted busca la biblia el noven de Dios desde el tiempo bíblico siempre fue atacado y en este tiempo hermano en este tiempo se ha aumentado más el ataque el noven de Dios vive a la balsa por eso hay muchos retrocediendo por eso hay muchos pastores evangelistas y líderes retrocediendo hermano porque ya la gente no cree la gente es incrédula hermano aleluya Dios te da una palabra para dársela a alguien hermano y te calumnia se levanten contra tuyo a decirte mentirosos y un montón de cosas hermano y todo esto ha causado que muchos bajen las manos que muchos entreguen el ministerio ya no voy a pastorear más ya voy amén me quito la corbata me suelto la biblia y me voy para el mundo aleluya ya no quiero predicar nada ya no quiero hacer nada aleluya pero dice la biblia que hubo un hombre llamado Jeremia en el capítulo 20 aleluya que también le pasó esta situación Dios lo mandaba a hablar y lo recuperaba Dios le decía profetiza y cuando él profetizaba la gente lo calumnia vamos aleluya santos este gran nombre de Dios llamado Jeremia y dijo yo no voy a hablar más en tu nombre santo eres Jesús aleluya gloria a Dios te escucho o no te escucho el hermano ahorita lo hablaba hermano ese quiere a ver capítulo 2 localamente Dios mandó a hablar de ese quiere al pueblo rebelde que no quiere escuchar la voz vive el Señor ese es el tiempo que nos tocó vivir aleluya y Dios le dijo a ese quiere habla te escucho o no te escucho ay santo tú eres papá porque el pueblo es rebelde aleluya Dios le dijo le dio instrucciones a usted le toca hablar te escucho no no es un problema de ellos usted cumpla con hablar lo que Dios le pone en sus labios gracias Señor el tiempo que está moviendo es un tiempo de reto aleluya y aquí hay gente más mayorcita que yo yo apenas tengo 32 años hermano yo digo que estoy empezando aleluya yo sé que aquí hay gente que lleva 15 y tantos años en los evangelios que han podido ver la decadencia real hermano aleluya de cierto tiempo para acá ya no es lo mismo aleluya santo aleluya ya no se compara con nada hermano a veces uno lee la biblia y uno se pone a llorar y dice Señor Dios mío uno lee el libro de los hechos que donde más se ve la evidencia del Espíritu Santo haciendo cosas extraordinarias y uno se pone a llorar y dice Señor donde está esa evidencia poderoso aleluya eso es lo mismo leerla que experimentar aleluya aleluya y que bueno que Dios amén el que busca a Dios lo encuentra pero no es lo mismo tener experiencia sola hermano uno no es egoísta uno quiere que lo mismo que Dios le da a uno el secreto lo demás también lo tenga amén pero no lo quiere recibir eso le pasó a Esteban en el capítulo 7 del libro de los hechos aleluya y al más un hombre que Dios escogió de tanto iban a coger siete varones amén aleluya a diátolos amén de buen testimonio lleno del Espíritu y sabiduría y entre ellos estaba Esteban vive Dios que Dios reveló a los apóstoles que estaban en oración a Yuno para que fuera parte del liderazgo aleluya y dice que los religiosos de esa época hermano jugían a los clientes cada vez que Esteban hablaban ay santo ay vamos mira antes si no estaba tan bien hermano le dice que su cara brillaba como el rostro de un ángel santo santo gracias señor aleluya santo como esta gente no andaba bien delante de Dios esta gente le servían amén al demonio aleluya y al malo a Dios los fariseos no le servían a Dios hermano tenían apariencia de piedad pero no vivían para Cristo aleluya amén valiente lleno del Espíritu llamado Esteban hermano a verle la verdad y dice la Biblia en Hechos amén capítulo 7 que resistían al Espíritu ay santo gloria a Dios poderoso lo que sucede hoy en día hermano Dios le habla a la gente y en todos los lugares que Dios le habla así te dice el señor tu cuarto es rojo estaba vestido de azul estaba llorando tú te llamas así tu casa le habla de una forma increíble hermano y cuando le dicen que eres a Cristo no ay eso es así aleluya ay vamos aleluya aleluya poderoso maravilloso lo que se está lo que se está es verdad y dicen sí sí y después van a llorar y todo pero no quieren a Cristo santo tú eres Dios y nosotros como dijo de Dios hermano no podemos desanimarnos por eso usted tiene que permanecer seguir predicando amén como no es hermano como él lo llamaba loco este se volvió loco pero el cambio que diciendo que viene un diluvio y haciendo un alta se volvió loco se levantó aleluya si aleluya si señor gracias señor amén aleluya poderoso sí señor aleluya porque ya la gente no cree que Dios habla aleluya sabemos que estamos en tiempos de engaño en tiempos de apostasía en tiempos malos pero en medio de estos tiempos todavía va a salir útiles hermano que son íntegros y aman a Dios y Dios le da de la boca y habla que lindo es el señor yo creo todavía en los dones del espíritu hermano Dios se ve y habla aleluya que el pueblo ya se ha vuelto incrédulo y le ha sacado los oídos a Dios son otros 20 pesos por eso la costó el Pablo se lo dijo que en los últimos días hermano el pueblo tendrá conversón de oídos aleluya a Dios estar cerrado hermano no quieren oír la voz de Dios ahí vamos aleluya a veces uno ora y uno dice señor que más señor dame una palabra para yo poder amén que esta gente me entienda que puedan aceptar no sé la palabra entre que tú quieres que yo haga aleluya a veces la pastora me dice no sé qué predicar yo digo vea vamos a orar porque yo no soy pastor todavía soy con pastor y yo digo vea ahora amén y lo que Dios te dé predica aunque no quieran oír amén y me viene el consejo y yo vea el que se quiera haciendo la voluntad Dios no se puede cansar amén cuando uno llega allá arriba Dios vas a librar tus manos y vas a decir Dios no no cumpliste aleluya tú hiciste amén sí señor aleluya porque tú la predicaste tú la hablaste la verdad yes yes aleluya amén en el trono blanco el Señor te va a decir cual siervo fiel en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te compré amén hiciste lo que puse en tus manos ay vamos aleluya no se puede desenfocar hermano ministro pastor líder aquí están aquí hermano siga siendo la voluntad de Dios aleluya no se desanime hermano porque sabemos que estamos en un tiempo bien difícil hermano a veces no el Señor estaré yo perdiendo el tiempo para que yo oro y busco a Dios y entre más te busco más aleja viene aleluya poderoso esas batallas vienen hermano aleluya seguro que vienen perdiendo el tiempo no veo nada le predico a la gente y la gente se aleja de mí hermano me ataca que vienen tantas cosas y tantas luchas y tantas preguntas hermano pero en medio de todo Dios te dice permanece no cambies sigue hablando lo que he puesto en tus labios amén gloria al Señor aquí nos llamaron hermano no hace proceder aquí tenemos que mantener por vertical firmes y fiel santo jesús santo jesús aleluya él nunca te va a abandonar amén aleluya podrás sentirte solo porque la gente se abandonó hermano pero hay un consolador que te ayuda de la mano gracias Señor amén gracias Jesús que estamos viviendo que estamos viviendo hermano que se ha perdido la confianza y la fe en Dios aleluya el apóstol Pablo dijo que andamos por fe no por vista amén hebreo 11.8 aleluya Abraham dice la Biblia que camino sin saber para donde ir gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya y Abraham lo voy a decir que a mí no que tanto dice la Biblia que lo llamaron padre de fe Dios es bueno padre de multitud un hombre hermano que si usted estudia quien era Abraham hermano yo creo que no ha habido un hombre en la Biblia con una fe tan tremenda como la de Abraham aleluya poderoso Dios que esto no es por vista ni por lo que se oye ni por lo que se ve amén aleluya cuando uno aprende hermano a caminar por dirigido por esa palabra que ya Dios determinó para ti hermano y tú te enfocas y te pones a caminar en toda esa visión hermano nada de lo que te rodea te va a desenfocar y te va a dorar amén aleluya sí señor aleluya que lindo Dios y eso lo he tenido que aprender en estos últimos tiempos hermano porque son tiempos bien duros aleluya yo sé que la juventud en este tiempo hermano una batalla fuerte es terrible aleluya mi alma adora Dios vive y aún hermano los que llevan años también están luchando terriblemente aleluya porque no es fácil la batalla aleluya bendito ser cordero de Dios y a veces hermano tú sabes que es aconsejar y que te escriban aleluya gente que llevan 15 20 años pastoreando y te digan dame un consejo no sé qué hacer cientos ganas de soltar los rojos ay vive 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 si me pongo a llorar yo digo señor que me dé consejo a la misma consejo necesito yo y estoy empezando maravilloso Dios yo apenas voy para 10 años en el evangelio santo Dios un hombre que tiene trayectoria que Dios lo usa y se ha guardado tantos años y le da un testículo intachable y de momento te escriba aleluya y te diga dame un consejo cientos ganas de soltar los rojos hermano no tiembla bendito ser aleluya verdaderamente hermano la lucha espiritual es real yes aleluya amén y tenemos que orar unos por los otros por eso la cuento el Pablo dijo orémoslos unos por los otros hermano aleluya cuando usted se tiene orar hermano olvídese de usted cuando uno aprende a ser intercesor aleluya el intercesor es amén que se pone en el lugar del otro amén usted tira de rodilla y comienza a orar con los demás eso es el intercesor amén cuando usted comienza a orar con los demás Dios se encarga de trabajar en lo que usted necesita amén aleluya si señor hace falta intercesores porque la gente se tira aquí a quejarse señor me falta esto señor me falta aquello y el señor no quiere correr por eso ni te quejes hermano amén aleluya aquel está luchando aquel tiene lucha prueba batalla y por medio de tu oración hermano el hermano no se cae no se aparte Dios lo levanta vive Dios gracias señor que tu te tienes rodilla aleluya y que usted muestre ahora por el pastor el fulano que está desanimado aleluya que lindo aleluya y caiga el poder de Dios vamos a llorar hablar del rengo hermano y interceler por otra situación que tu no sabes lo que está pasando pero el espíritu te pone en inquietud y llorar por él y después en el camino escucha el testimonio del hermano mira pasó esto pasó aquello y dices wow señor gracias que bueno es Dios aleluya si señor amén gloria gloria al señor y señor aleluya yo no te puedo predicar eso hermano gloria a Dios si no buscas a Dios te va a comer el león y señor y aquí que hermano bajarle los pantalones y buscar a Dios si señor aleluya y vivir una vida afuera allá una vida de obediencia a Dios más nada oración ayuno sometimiento y obediencia a Dios lo demás hermano lo hace Dios solo yo lo he experimentado y lo he visto hermano gloria a Dios nunca yo pensé experimentar ni caminar hermano Dios lo ha hecho que lindo que lindo Dios gloria al señor aleluya mi alma no a Dios cuesta vivir en el Espíritu cuesta aleluya mi alma no a Dios pero vale la pena vale la pena por eso la Biblia dice bienaventurados los que sufren por causa de mi nombre vale la pena sufrir por causa de Cristo aleluya porque Dios lo que hace lo hace bueno hermano aleluya aleluya no la da el mundo no la da nada hermano aleluya gente que amén si aquí hay apartados o gente amén que vino de visita escuche aleluya que no hay nada más lindo que servir la vida eso es amén si señor aleluya Juan 15 5 lo dice claro sin mi nada podéis hacer amén aleluya eso es amén hermano en esta tierra allá afuera mi nada hermano gracias señor por lo menos aquí en Massachusetts donde está esta iglesia hermano lo que hay por ahí no es fácil yo solo que se mueve aquí yo estaba aquí aleluya mi alma no la dio un hombre por ahí deambulante en toda esta área y yo solo que se mueve afuera hermano que se mueve afuera son principados y demonios aleluya aleluya gente que camina así como zombies endemoniados Dios va aleluya el diablo no está jugando hermano el que se aparte en este tiempo hermano posiblemente no vuelva el diablo no está jugando porque sabe que el tiempo se está acabando sabe que el tiempo hermano aleluya de él un infierno se le está acercando hermano aleluya porque Cristo viene a buscar su iglesia aleluya y él está buscando hermano quien poderse llevar por el camino aleluya nosotros hermano no podemos amén desenfocar aleluya y perder la perspectiva amén de que hay un infierno amén y que hay unos demonios que están operando los aires para que usted no se salve aleluya y armador a Dios y tenemos que hermano estar alerta estar persistente estar buscando a Dios porque la guerra vive aleluya sí señor es real hermano aleluya gracias señor y hablar de este tema hermano en muchos lugares que apagan el micrófono ya no quieren que me cures al diablo aleluya y armador a Dios y quieren que una iglesia viva en victoria pero no le enseñan como amén pelear para poder estar en victoria amén sí señor aleluya es una realidad hermano está luchando contra carne y sangre hay una lucha en los aires hermano amén a lo mejor cinco o seis años atrás tú te tirabas de rodillas y a los cinco minutos pum te sentías ahí en las nubes y en una bendición ahora hermano a veces estamos dos horas de rodillas peleando para poder conectar eso es amén eso es así aleluya para que usted vienda que los tiempos han cambiado hermano la que es el espíritu de fuerte a veces uno está tirando de rodillas hermano y a veces está dos horas ahí hermano no está orando está peleando que aprendiendo y esto y un montón de cosas hermano para poder entrar a la presencia aleluya si señor si usted no ha sentido eso pues deme la receta hermano aleluya yes ay poderoso terrible hermano en este siglo XXI tú te tiras amén a llorar y la batalla es fuerte hermano tú te tiras a llorar y quieres pasar amén un rato amén en intimidad con Dios aleluya y es una batalla hermano a veces uno está una hora una hora y media dos horas dos horas y media de rodillas peleando hermano peleando con la carne peleando con batalla con lucha con un montón de cosas para poderse conectar con Dios aleluya eso es entendido que en este tiempo hermano la guerra espiritual es fuerte la guerra espiritual es terrible hermano esto no se trata hermano de venir al culto a usar las manos y decir gloria a Dios y danzar y hablar de lengua esto es más allá que eso hermano el diablo no está jugando el tiempo se está acabando y el enemigo de la salva lo sabe por eso es que está poniendo pereza para orar pereza para ayunar pereza para buscar a Dios hermano por eso es que los cultos de oración y de ayuno la gente no va aleluya no es porque ellos no quieran hermano hay veces que la gente quiere ir y tú le preguntas adiós hermano tú dijiste que venías porque no viniste y dicen yo no sé quise ir pero no sé que me pasó no pude ir y son luchas batallas hermano los demonios no quieren que uno busque a Dios hermano oh gloria porque Cristo y tenemos que ser violentos en el espíritu como dice la biblia Mateo 11-12 desde los días después del bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia hermano aleluya no estamos en cualquier tiempo hermano a lo mejor 5 o 6 años atrás es un poquito más fácil buscar a Dios hermano pero la guerra que hay ahora en este siglo XXI una guerra terrible hermano para buscar a Dios no es fácil para andar en obediencia en fidelidad y viviendo la biblia hermano esto no es fácil aleluya mi alma aleluya aleluya usted tiene que despertar aleluya la gente le tiene miedo a ver cuando se menciona el nombre del diablo y los demonios pues yo no te puedo hablar de otra cosa con eso es que estamos peleando esos son los seres que no se están peleando aleluya que no quieren que usted llegue al culto esos son los seres que operan en los aires que no viva para Dios que no se meta con Dios hermano esos seres se encargan de que usted se aparte cada día más de vida santo aleluya es la realidad que se vive en este siglo XXI hermano y si uno no está amén despierto en el espíritu hermano y lo que venga en el camino hermano a enfrentarlo no se puede huir hay que enfrentar las cosas hermano en este tiempo hay que enfrentarlas aleluya mi alma adora a Dios la gente se mete con Dios comienza a experimentar cosas coger miedo y se apaga maravilloso me metí con Dios y vi algo raro que no me gustó no voy a orar más y ya lo voy son para dar y no podemos cogerle miedo a eso hermano en este siglo XXI hermano eso está cogiendo ojo es terrible hermano yo vi un documental hace poco que hubo una marcha terrible y se pararon en la Casa Blanca hermano un montón de brujos y de santeros hermano haciendo allí parados haciendo huelgas allá en la Casa Blanca hermano invocando demonios y tanta cosa hermano y el pueblo está durmiendo hermano este mes hermano desde el 1 desde el día 1 hasta el día 30 hermano están en oración de ayudo no hablando con Dios sino hablando con los muertos con los demonios aleluya y que triste que los santé y los brujos ahora más y hay una más que la iglesia ahí vamos aleluya poderoso es Dios aleluya y es triste hermano el tiempo que nos tocó vivir estos temas no se hablan la gente que le gusta es bendición gloria viene gloria viene bendición para tu casa aleluya pero tenemos que ver la lucha y la guerra que hay en este siglo XXI es una lucha y hay seres espirituales en los aires que no quiere que usted llegue a hacerse algo ay vamos aleluya si se pregunta señor porque esta lucha porque esta batalla porque hay seres en los aires que no quieren que usted llegue a buscar a Dios maravilloso es Dios aleluya si hay de buscar a Dios para que tú veas que los demonios los dejan de perseguir si sienten paz es tranquilo vean deja de orar y ya no me atacan gloria y lo que confirma que Dios anda contigo es la persecución ¿se escuchó? si vamos aleluya si usted no está sintiendo lucha que es la batalla ni nada de esas cosas hermano pase al altar gloria al Señor más se levanta el demonio más se levanta la guerra más se levanta esto lo otro y un montón de cosas se levanta en el camino porque está caminando en el camino con reyes gracias Señor eso confirma que estamos andando por el camino que Dios quiere el día que no haya eso hermano es el día que yo no yo soy el primero paso al altar no estoy viendo ovejas no estoy viendo nada que está pasando gracias Señor gracias Señor la gente dice no Señor quítame la guerra quítame la batalla el Señor dice yo te la quito te apartas la gente que tiene que estar en lucha en batalla en situaciones terribles para poder contraerse y acordarse de Dios vive el Señor porque si se le quita la lucha y la batalla hermano se ponen cómodos y se apartan poder de Dios no le pidas a Dios que te quiten la lucha hermano en esas luchas hay batallas en situaciones que te llenan a tu vida solo que te mantienen orando solo que te mantienen buscando a Dios solo que te mantienen aquí en la iglesia adorando a Dios vive el Señor el día que eso se vaya de tu vida hermano preocúpate aleluya hay gente que se queja que tanta lucha tanta batalla y el Señor dice que tú supieras que esa batalla y esa lucha son los que te tienen dependiendo de mí porque entre cada vez que te llegue a esa batalla tú perdidas de rodillas lloras y tumbillas y me buscas a mí el día que eso no pase pues es el día que deja de buscarlo por eso es que Dios permite que vive Dios porque Dios sabe que el ser humano no busca a Dios sino está hasta el cuello santo gloria a Dios y a veces yo digo que la pandemia llegó para que la gente mirara para arriba y se entendiera que en el cielo hay un Dios también que abre y que viene por su pueblo aleluya gloria al Señor porque antes de la pandemia todo el mundo estaba cómodo llegó la pandemia hermano y gente que no le sirve a Dios y van mirando para arriba se humillan y buscan a Dios eso es santo eso a la madre si Dios permite muchas cosas para que el pueblo aprenda a depender de Dios sí Señor y ese es el tiempo que nos tocó vivir hermano así que iglesia despierte amén y usted amén alentas al tiempo que estamos viviendo no podemos estar parecidos con la mano aleluya tenemos que estar claros por el tiempo que estamos viviendo maravilloso no son tiempos fáciles no son tiempos cualquiera aleluya son tiempos de esconderse y buscar a Dios y de esto del evangelio más que nunca en serio si usted está viviendo para Dios en serio pues esfuércense hermano para vivirlo más en serio todavía hermano aleluya porque esto cada día se pone peor y la biblia te dice amén que espere amén que no caiga aleluya el que esté firme espere que no caiga hermano por eso hay que buscar a Dios hermano aleluya no podemos depender porque amén predicamos hoy y Dios se movió Dios está conmigo aleluya no podemos depender de eso hermano tenemos que seguir buscando a Dios en oración en ayudo en humillación en obediencia aleluya mi alma adoración gloria al Señor aleluya que lindo es Dios amén aleluya amén síguese gozando hermano dejo a Carlos por aquí para que suerte amén si tiene algo y cerra aleluya el que quiera a Cristo amén puede pasar a la parte amén aleluya aleluya entre los tiempos y los días que estamos viviendo gracias Señor hermano siga adorando a Dios y siga buscando a Dios con todas sus fuerzas con todo su corazón con toda su alma aleluya mi alma adora a Dios porque Cristo viene y viene ya amén gloria a Jesús no hay tiempo de moverse sin la dirección de Dios hay gente que le gusta moverse pero no le gusta pedirle permiso a Dios y este es tiempo de consultarlo todo como Gedeón gracias Señor para todo lo que haga iglesia para todo lo que haga para que usted profere para que todas las cosas le vaya bien usted pida confirmación gracias mi rey me dame una señal señores esto es tuyo porque hay mucha gente moviéndose por emociones las emociones están engañando vive están confundiendo al pueblo a su nombre sea la gloria pero Dios quiere hacer cosas grandes a su nombre sea la gloria Dios quiere que un pueblo mirar mal a su gloria permanezca de un pueblo que se anda corriendo cuando venga el enemigo el enemigo no está jugando a ser diablo el diablo no está jugando a ser diablo él vino a matar robar y destruir a su nombre sea la gloria pero Cristo vino para deshacer toda obra del diablo a su nombre sea la gloria usted tiene que dormir confiado iglesia que nadie respeture sus sueños aquí hay gente que no pueden dormir por la madrugada que cuando llegan a su casa sienten guerra sienten mira el ambiente se siente pesado aquí hay gente que se gozan danzan escuchan la palabra que dicen un gloria a Dios una aleluya pero cuando llegan a su casa tienen una guerra tremenda santo Dios y yo te voy a decir por qué porque han sacado al Espíritu Santo de los hogares escucha esto el arca del pacto han sacado de los hogares por eso es que está viniendo mucha guerra mucha tribulación mucho opresión dentro de tu casa mi alma daba su vida de nada se levanta una guerra con tu esposo saliendo de aquí no más saliendo abriendo la puerta ya están discutiendo y acá algo está pasando ¿sabes por qué? porque no puedes perder el enfoque hay gente que pierde se desenfocan ¿por qué? están pensando que acaba el culto voy para casa voy a comer voy a un cafeito no, 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 no acaba el culto y usted piensa que tiene que ir a llenarse más que usted tiene que ir a hablar que usted tiene que buscar más de Dios porque el enemigo no está juzgando su nombre se la pierda hay gente que están pensando saliendo de aquí ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a comer? ¿qué voy a...? y esto no se trata de esa iglesia esto se trata de salir de aquí y salir volando a su casa porque el diablo lo está esperando afuera a su nombre sea la gloria para destruirlo no se descuide no bajen la guardia mucha gente que la pandemia dijo vamos a dar distanciamiento seis pies usted guarde el distanciamiento mi alma con la santidad mi alma la Biblia dice llevar la paz con todo y la santidad no se enchilme porque hay muchos chismosos en la casa de Dios a su nombre sea la gloria a su hermano de esa gloria se enchilme que le mande a su nombre sea la gloria no sea chismoso gloria poder de Dios Dios quiere que nos amemos Dios quiere la unidad un pueblo dividido no prevalecerá los demonios no trabajan divididos los demonios trabajan juntos pero el pueblo de Dios todavía es un pueblo que está unido tenemos que unirnos para él a matrimonios que están aquí ayunen no que presencia no piensen en llenarse en jandarse y comer es bonito llegar a la casa comer es bonito pero también es bonito buscar a Dios darle su momento a Dios dele a Dios lo que es de Dios amén amén pero saqueo dice la Biblia que cuando saqueo escuchó saqueo era un recaudador de impuestos era un hombre pillo un ladrón a su nombre sea un hombre que era adicto para todo era afectado para el dinero y dice que escuchó que Jesús estaba pasando pero saqueo no tenía amigos ¿por qué? porque el hombre que ambiciona mucho no tiene amigos no le importa los amigos le importa a él no va a subir y la Biblia dice que saqueo escuchó que Jesucristo estaba pasando por el camino y dice que subió a un árbol alto dice llamado psicomoro para ver a Jesús para ver qué es lo que está pasando para ver a quién le están alabando quién es ese Cristo le daba curiosidad por conocer ese Cristo y la Biblia dice que saqueo iba pasando por el camino a su nombre sea la gloria Jesús iba pasando por el camino y saqueo subió a un lugar alto llamado psicomoro pero saqueo subió a ese lugar para ver a Cristo pero ya Cristo no había visto cuando saqueo subió arriba dijo saqueo vas a ver ahí que hoy voy a voy a morar voy a morar en tu casa porque nosotros antes que nosotros veamos para el cielo ya mi chero ya lo está mirando amén aleluya la Biblia dice que Jesús fue Jesucristo fue con sus discípulos a comer a la casa de saqueo gloria a Dios saqueo es un hombre millonario preparó tremendo manquete para comer pero la Biblia dice que cuando Jesucristo se sentó a su casa se sentó a la mesa algo sucedió cuando Jesucristo entró y Jesucristo se sentó a la mesa algo sucedió Jesucristo 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 se inquietó saqueo se puso nervioso y comenzó a buscar el hogar de los cultos y comenzó a buscar y encontró todo el dinero que había robado y comenzó a sacar todo el dinero que había robado y dijo si yo hago el hogar le voy a devolver cuatro veces y le voy a regalar la mitad de mi riqueza a los pobres vive el Señor y Jesucristo le dijo ciertamente hoy ha llegado la salvación a esta casa yo le voy a dar porque cuando Jesucristo venga a tu casa algo tiene que suceder cuando Jesucristo se sienta a la mesa algo tiene que suceder a la mesa invítalo a sentarse a la mesa de tu casa ni espierta de sacar a Cristo de tu casa ni espierta de sacar lo que es que es invitado Jesucristo de él entra mirar palabras que va a comenzar a sacar el pecado oculto mirar palabras él va a comenzar a limpiar tu casa sacarla 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 la violencia Jesucristo vino a limpiar Jesucristo quiere limpiar tu casa Jesucristo quiere limpiar tu hogar pero tú gracias Señor Dios vive Jesús gloria a Dios a su nombre sea la gloria gloria a Dios y Dios quiere hacer cosas se levantan de iglesia ya hemos terminado gloria al Señor aleluya muchas gracias Señor Jesucristo quiere morar en unos hogares hoy hoy gracias Señor Dios les bendiga a todos gloria al Señor que Él toca Él no es afrentado como el diablo el diablo es afrentado el diablo se mete cuando el diablo se mete pero Jesucristo no es así Jesús siempre toca la puerta es un caballero gloria a Dios Dios bendiga a todos los que se conectan no es un caballero no es un caballero